Hoy les cuento la historia del nacimiento de Ganesha, sin duda el dios más popular, no solamente de la India, sino también del occidente. Decime que lo conoces, por Dios. Bienvenidos a todos a un nuevo video. Y una nueva sección también que es donde voy a contar historias de los dioses. No solamente a explicar los dioses, que ya lo haremos en otra serie, sino a contar historias. En esta oportunidad les traigo la historia de uno de los dioses más populares de la India, que es Ganesha. Primero y principal, vamos a aclarar, Ganesha es un nene, no es una nena. Quiero decir que la mayoría de las palabras que terminan en A en Hindi, o de los nombres que terminan en A en Hindi, son masculinos. El femenino generalmente termina en I. Obviamente que hay excepciones, pero son eso, excepciones. En este caso, Ganesha es un nene. Así que ahora vamos a contar la historia de su nacimiento. Pero antes de llegar a esa parte, tenemos que contar algunas cosas de sus papás. Ganesha es hijo de Parvati y de Shiva. Shiva, que es un dios del Trimurti, uno de los tres dioses más importantes del hinduismo, y que se dedica, es el dios de la destrucción o la transformación. Shiva es un dios muy particular, porque es un dios ascético. Le gusta estar todo el tiempo meditando, solo, en el medio de la montaña, en los Himalayas. Y a él lo único que le importa, en realidad, es encontrarse a sí mismo y estar en contacto permanentemente con el universo a través de la meditación. Parvati, su esposa, que se casó, digamos, con él, para traerlo un poco al mundo normal, digamos, a ser un amo de casa, a tener una familia, a tener una esposa que él no quería, pero tuvo que hacerlo. Esa es otra historia que contaremos otro día. Y él no quería tener hijos, para nada, nunca quiso. Entonces Parvati, que es como la esencia del amor maternal, es la madre, es todo eso. Yo siempre digo que es como una ili yemame. Viste que cuando los chicos se van y dicen ¡Ay, nene, te llevaste las medias, estás abrigado! Y no sé, bueno, Parvati es eso. No solamente es el amor maternal, sino también esa madre que está todo el tiempo, ¿no? Hinchando un poquito, preguntándole a los hijos, adelante de los amigos, cosas bastante inconvenientes. Pero bueno, así es Parvati. Y Shiva la ama igual. Y ella lo ama igual a Shiva, aunque él no quiera tener hijos. Pero como su esencia maternal, la esencia de la diosa Parvati, es tener hijos, ella dijo, bueno, si Shiva no quiere tener hijos, no me importa. Yo soy una diosa y voy a tener el hijo igual. Lo voy a crear yo. Entonces Parvati lo que hizo fue, se puso una pasta de cúrcuma con aceites aromáticos, y vemos, en toda la piel de su cuerpo, y ahí se la dejó un poquito y después se la sacó cuando estuvo seca y con toda esa pasta que sacó de su cuerpo, armó un niño, armó como una especie de, sí, de niño, y le dio forma, le hizo bracitos, le hizo piernitas, le hizo una cara, ojitos, y con su poder, con su poder transmutador y el poder de su amor, lo transformó en un niño. Sí, un niño, así, perfectito, con cara humana, cuerpo humano, y de alrededor de unos 7, 10 años, pongámosle. Ya tenía un hijo Parvati, Parvati estaba súper feliz, y dijo, ¡ay, tengo un hijo, Ganesha! Bienvenido a este mundo. Y bueno, empezaron a tener una relación de madre-hijo, que Ganesha amaba profundamente a su mamá, la honraba, y siempre que podía hacerle un regalo, traerle una fruta, lo que fuera, lo hacía. Claro, todo esto se había producido mientras Shiva no estaba en la casa, ¿ok? Se había ido con sus ganas, con su ejército de ganas, digamos, muy lejos, y no aparecía, ya hacía un tiempo que no aportaba en casa. Entonces, ¿qué pasó? Shiva volvió. Y volvió con un montón de dioses, y volvió con su séquito de fantasmas, y su séquito de sombras. A todo esto, Parvati le había pedido a Ganesha que por favor cuidara la puerta de su habitación, porque se iba a dar un baño, y no quería que nadie entrara. Justo en ese momento, no podía ser en otro, a Shiva se le ocurre volver a su casa. Cuando Ganesha estaba en la puerta, con un arma muy especial, que solo los dioses tienen, tienen cuidando que nadie quiera entrar adentro, digamos, donde estaba su madre bañándose. ¿Qué pasó? Claro, Shiva no sabía que Ganesha era su hijo, Ganesha no sabía que Shiva era su padre, o que era Shiva esa persona que estaba viniendo, porque era la primera vez que lo veía. Y ahí se generó como una pelea. Shiva dijo, quiero entrar, y él dijo, no vas a entrar, porque en este momento no se puede. Quiero entrar, dijo Shiva, no se puede, dijo Ganesha. Entonces, todos los dioses intentaron, ¿no?, correr al niño de alguna manera con sus armas, porque Shiva no quería hacerlo. Y resulta ser que Ganesha pudo, con su poder, mantenerlos a ellos alejados de la puerta que él estaba cuidando. Finalmente Shiva se enloquece y dice, no puede ser esto, y dice, ustedes no pueden hacer nada, ninguno de los dioses pudo hacer nada, yo lo voy a hacer. Entonces con su poderoso tridente le corta la cabeza a Ganesha. A todo esto, Parvati ya se había terminado de bañar y escuchó como que había un ruido en la puerta y salió corriendo. Cuando llegó y vio a Ganesha en el suelo, muerto, sin su cabeza, dijo, ¿Quién fue? Díganme, ¿Quién fue? Shiva, con toda honestidad, le dijo, Parvati, fui yo, no me dejaba entrar. Me dice, ¿Vos no sabés que este es mi hijo, que yo lo creé? ¿Vos no querés tener hijos con nadie, conmigo, no querés una familia conmigo porque querés estar meditando en Kailash todo el día y yo tengo que crear ese hijo y vos venís y me lo matás? ¿Te parece lógico esto? Estaba enfervorizadamente enojada, Parvati. Era terrible y Shiva se da cuenta de que había cometido un error completo y absoluto. No a preguntarle a ella y demás, se sintió invadido por esta persona que estaba ahí en la puerta aunque fuera un niño, lo estaba molestando y lo mató. Y Parvati estaba enfurecida. Me arreglás este problema ya mismo, le dijo a Shiva. Shiva mandó uno de sus ganas y dijo, ve hacia el norte y tráeme la cabeza del primer animal que encuentres. Obviamente que el primer animal que se encontró fue un elefante bebé que estaba ansioso de ofrecer su cabeza para que el hijo de Shiva pueda vivir. Así que el elefante se sacrificó de motus propio para que el hijo de Parvati y Shiva pueda vivir. Llevan la cabeza, Shiva le coloca la cabeza del elefante a Ganesha y Ganesha revive. Y Parvati vuelve a ser feliz, se vuelve el alma al cuerpo y abraza a su hijo con mucho amor dándole nuevamente la bienvenida en su nuevo aspecto. ¿Sí? En el aspecto de mitad animal, mitad humano, mitad Parvati, mitad Shiva, ¿no? Él es como eso, es un equilibrio entre las dos cosas, entre su papá y su mamá. Y lo que sucede y esto lo marca la lógica de esta historia es que Parvati al tener a Ganesha sola no hace que Shiva se comprometa como padre. Pero al Shiva cortarle la cabeza y salvarlo y ponerle una cabeza de elefante se compromete él como padre y también lo crea. Entonces, ahora sí podemos decir que Ganesha es hijo de Shiva y de Parvati. De la otra manera, si no le hubiera cortado la cabeza y no se hubiera involucrado y comprometido, hubiera sido solamente hijo de la diosa Parvati. Espero que les haya gustado la historia, nos vemos en el próximo video y si les gusta esta serie de contar historias sobre los dioses por favor cuéntenmelo aquí abajo así hacemos más videos contando historias de Ganesha y un montón divinas. Esta es la primera así que ya contaremos más. Cuéntenme de qué dioses quieren escuchar historias. Nos vemos en el próximo video que les vaya bien. Namasté. Om Gajanana Naya Namaha Om Nambodara Naya Namaha Om Shurva Naya Namaha Om Vignahar Naya Namaha Naya Namaha Om Nambodara